Bueno y el presidente Danilo Medina a través de su cuenta de Twitter escribió y cito Celebramos con fe y alegría el día de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de la República Dominicana así como deseo a todos los dominicanos que tengan un feliz día de la Altagracia junto a los suyos Igualmente exhortó a los ciudadanos desplazarse por carretera en este día feriado con precaución para que lleguen todos con bien a su destino